Tras tanto, bueno, pues permítame ir a más información, le pido al equipo que nos grave, porque hay una buena noticia, hay una buena noticia a medias, pero es buena noticia. Ayer, en Sin Censura, le informábamos que nos sentíamos muy indignados luego de que un juez de Oaxaca exonerara a los presuntos responsables del ataque con ácido a la notable saxofonista Marielena, disculpe usted, le voy a dar su apellido en un momento, Candelaria la conoce perfectamente, pues son paisanas de Oaxaca. Marielena Ríos, Marielena Ríos. Ayer incluso le presentábamos el video que Marielena, pues, compartía en sus redes sociales, en el que se puede ver al juez exonerando a estos sujetos. Uno de ellos es ex diputado del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que según Marielena, bueno, pues, ha hecho todo en su poder para evitar enfrentar a la justicia. Le tengo una buena noticia, porque a pesar de la exoneración, se anuló por ahora la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, este es el sujeto que sería el autor intelectual, presuntamente, y el ex diputado del PRI, así como el de sus compinches, sus presuntos compinches, quienes habrían sido los autores materiales de arrojar ácido en el rostro y el cuerpo de Marielena Ríos, provocándole una, pues, graves consecuencias a su salud, a su integridad física y moral, desfigurándola, desfigurándola de la peor forma, y algo que, pues, verdaderamente duele. Bueno, pues, le digo, anularon esa liberación, el titular, la titular del Poder Judicial de Oaxaca, dejó sin efecto la sentencia que exoneró a estos acusados de atacar con ácido a la saxofonista, según reporta, por ejemplo, la muy empanizada revista Proceso, además de Juan Antonio Vera Carrizal, dos de los acusados son Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaesa Charres, quienes se mantendrán por ahora en prisión preventiva, luego de que, según proceso, pues, la titular del Poder Judicial Oaxacaño deja sin efectos esa decisión. Marielena Ríos dio a conocer este mensaje en sus redes sociales ayer, en lo que ella, pues, califica un triunfo agridulce, pero, y también una esperanza de que su agresor enfrente las consecuencias de sus actos, de que pueda haber justicia, hace un llamado a que la apoyen las autoridades. Esto fue lo que dijo Marielena Ríos. Hoy es 15 de agosto de 2024. Soy Malena, Malena Ríos. Y como sabrán, el día de ayer, el juez José Gabriel Ramírez Montaño emitió una resolución en donde absolvía, en donde le daba la libertad a un asesino, criminal, pedófilo y feminicida que mandó a matarme con ácido el 9 de septiembre de 2019. Su nombre, Juan Antonio Vera Carrizal. Esta situación me llenó de mucha frustración, porque cómo era posible que le bastaran en términos simples 12 minutos, 12 minutos para que tratara de tirar a la basura una lucha colectiva de casi 5 años. Y digo colectiva, porque hasta el día de hoy yo no llegué sola. Llegamos todas junto con la sociedad civil consciente. Me llenó de mucho miedo, pero también de mucha impotencia, porque yo no soy la única víctima. Es toda mi familia, porque Juan Antonio Vera Carrizal, a lo largo de estos años, se ha encargado de emprender campañas en donde nos revictimizan, en donde nos intimidan y en donde nos criminalizan, nos difaman como familia. Les recuerdo que otra de las víctimas potenciales es mi madre, porque ella también fue quemada. Ella también fue agredida con el ácido con el que me intentaron matar y tiene quemaduras de tercer grado en su cuerpo. Todo por tratar de defenderme, por tratar de cuidarme como lo haría cualquier mujer. Esta situación era imposible de lidiar. Lo que quería era no saber de esta realidad en que me encontraba. Por eso es que me ausenté. Necesitaba estar sola y pensar, encontrar respuestas a las nuevas interrogantes que surgían. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir luchando? ¿Cómo seguir? ¿Cómo no desistir? ¿Cómo lograr una justicia, aunque exista un sistema judicial corrupto? Fue hasta la noche cuando yo me enteré que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca emitió una nueva resolución a través de una nueva jueza. Pues, como sabrán ahora, el juez, José Gabriel Ramírez Montaño, está siendo investigado por corrupción. Y claro que es una persona corrupta. Yo lo estuve denunciando en días antes y nadie me hacía caso, porque evidentemente se trataba de un pacto. Un pacto que derivaba la crónica de una libertad anunciada. Y desde luego que también quiero hacer un llamado al tribunal para que lo quiten, para que lo remuevan, que deje de ser juez. Y también un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que le remuevan, le quiten su cédula profesional. Porque José Gabriel Ramírez Montaño, de profesional no tiene nada, pero de corrupto lo tiene todo. Y él usa el poder que tiene en su investidura como juez para ejercer violencia, impunidad y lacerar la vida de las mujeres e infancias en este país. Esta nueva resolución me llena de esperanza. Me da un rayo de luz, no solamente a mí, sino a todas las mujeres, las infancias, las víctimas, que no nos hemos sabido quedar calladas. Y que por supuesto no van a contar con la comodidad de nuestro silencio. Ahora sí vamos a sentenciar a Juan Antonio Vera Carrizal, porque no se trata de una prueba o dos que no pude acreditar. Son más de 20 que acreditamos y que José Gabriel Ramírez Montaño las desestimó. Ahora sí, Juan Antonio Vera Carrizal será castigado con todo el peso de la ley y será el vivo ejemplo de que un feminicida no debe de tocar a una mujer, que un feminicida tiene que pagar con cárcel y tiene que ser condenado de una manera ejemplar, una sentencia condenatoria. Quiero agradecer a todas las personas, a las compañeras, a las colectivas, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a las instituciones, a los representantes de instituciones que se solidarizaron porque saben que esta lucha es legítima, que esta lucha es justa. Si bien Juan Antonio Vera Carrizal y yo tenemos algo en común y es que queremos la libertad, pero lo que tiene que entender un feminicida como él es que la libertad solamente le asiste a la víctima, a la sobreviviente. Tú, Juan Antonio Vera Carrizal, me obligaste a estancarme en mis 26 años desde que me mandaste a matar y me ha tocado ver, recorrer el tiempo, pero no mi vida. Yo me quedé estancada, yo quiero vivir, yo quiero ser libre y para eso tú tienes que estar sentenciado de manera condenatoria por tentativa de feminicidio porque ese es el verdadero delito, ese es el verdadero hecho. Quiero hacer un llamado también al Mecanismo de Protección Federal, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se fije atención, porque cuando yo pedí ayuda, pedí ayuda a muchas instituciones, inclusive al mecanismo que ignoró esta situación en donde yo los alerté, donde les pedí ayuda y les dije que mi vida estaba en riesgo y no se emitieron las medidas adecuadas para poder protegerme. Sin embargo, fue mi hermana la que tuvo que cubrir ciertas necesidades que tuve y que el mecanismo no pudo hacerlo. También quiero que sepan y que se escuche fuerte este mensaje, que las mujeres en México no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando las cosas que ya no podemos aceptar. Quiero que sepan que el feminismo en México y en todo el mundo es la idea y el hecho radical que defiende que las mujeres somos personas y como personas tenemos derecho. Esta lucha feminista nos ha dado todo, esta lucha feminista está desencadenando la libertad histórica que nos deben a todas las mujeres y esto ya no se va a frenar, ya no más. Bueno, pues ella tiene usted, Marilena Ríos, palabras muy sensatas, muy sensibles también, muy, muy fuertes. Mire, esto lo hago a título personal, toda mi solidaridad con ella siempre. A mí me parece que este es uno de los actos más deleznables a los que nos hemos enfrentado los mexicanos y mire que nos hemos enfrentado a actos deleznables. Yo de verdad, verdaderamente no entiendo la capacidad de maldad de una persona, de un ex político, bueno, un político del PRI como para intentar desfigurar a una mujer con ácido debido a un problema romántico o sexual. O sea, es... Y lo peor de todo es no querer asumir las consecuencias de sus actos. O sea, esto fue un acto premeditado. Esto fue un acto premeditado. Esto lo planó este hijo de la... De su mal dormida. Imagínese usted, junto con otros dos sujetos, para destruir la vida de una persona, desfigurarla con ácido, tratar de asesinarla con ácido, imagínese usted. Por lo que, bueno, por supuesto que aquí tiene que llegar la justicia. No puede salir libre. Este es un sujeto peligroso. Tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos pues cuando sea declarado culpable. Si es que no lo vuelven a exonerar en el Poder Judicial, vaya que necesitamos que existe esa reforma, vaya que necesitamos que puedan irse ya puedan irse ya esos impartidores, entre comillas, de justicia que en tanto daño nos están haciendo a los mexicanos, a las mexicanas. Es una necesidad. Pero vamos a dar más información.